Hola, saludos a todos desde SD Distribuciones. Soy Ángel, traiendo las novedades de esta semana. Vamos con las novedades de Manga. La gente de Ibrea nos trae por un lado la novedad Made in Abyss número 7. Bueno, Reiku y compañía están en la sexta capa ya del abismo y se encuentran con la Aldea de las Sombras, un sitio donde hay un mercado muy activo con el trueque, intercambio de cosas. Y bueno, parece que un intercambio, pues, hecho que bueno... veremos a ver el intercambio que hacen si les va bien en su aventura. Luego, la gente de Fandogamia nos trae Cuéntame Galco-chan, un cómic muy curioso, una especie de consultorio sobre la pubertad, sexualidad y demás femenina, pues explicado por tres personajes, por Galco, Otako y Ojo, en un formato a color donde, bueno, se aclaran algunas dudas, algunas preguntas, algunas más extrañas que otras y muy personales todas, sobre, bueno, lo que pasa con nuestro cuerpo cuando llegamos a cierta edad. Bueno, mucho humor, la verdad, explicado de forma muy amena y muy sencilla y muy divertida, muy recomendable, la verdad. Luego, tenemos reimpresiones que, por desgracia, no os puedo enseñar ahora porque todavía no han llegado al almacén. Por un lado, salen las reediciones de Elfenleer número 7 y número 8 y, por último, la reimpresión de Steins Gate volumen 1. Tranquilos, que pronto estarán en vuestras tiendas para que podáis conseguirlos. Y bueno, estas son todas las novedades que tenemos esta semana para vosotros desde Sede Distribuciones.